¡Ay, te quiere comer la gamba! ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, me está doliendo el estómago! ¡Sos una estúpida! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, no! ¡No, pues la r... ¡Ay! ¡Me sacan de quicio! ¡Me sacan de quicio, boluda! ¡Metí los huevos al plato! ¡Me estás jodiendo las pelotas, boludo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me estoy deshidratando, boludo! ¡No, no lo puedo creer! ¡Estoy completamente en shock! ¡En shock! ¡Completamente, boluda! ¡Señora, se muerde con los dientes! ¡Eso no fue una mordida! ¡Sácame esa luz de mierda! ¿Quién llegó? ¡Dios! ¡Qué hermosa la homosexualidad, chicos! ¡Qué hermosura! ¡Esto es lo mejor que me pasó! ¡Esto es increíble! ¡No! ¡Sos una flor de boluda! ¡Holi! ¿Cómo andan? Con esta cara de dormida y todo vine a ver el episodio 5 de GAP de Series como les prometí yo dije lo haré lo más pronto que pueda les dije ¿Cuándo lo iba a hacer? Espero, no sé, cuándo no voy a decir los días porque no sé cuándo va a estar subido pero esperemos que antes de que salga el episodio nuevo el sábado porque si no me pego un tiro no tengo nada más para decir que qué ansiedad no sé qué pasa me dijeron cosas de algunas mordidas qué carajo cómo mordida no sé me voy ya mismo a ver quién se muerde chicos no creo que haya un perro así que seguro se muerden ellas no sé el contexto debe ser demasiado random y raro porque la serie es así si vos ves otras series en las que se muerden directamente dirías bueno, qué ocurre acá se van a morder y van a hacer como jajaja ya está y me voy a desesperar me voy a desesperar un poco pero bueno vamos a verlo vamos a ver lo que nos depara el destino una cosa que tengo que aclarar que me aclararon ustedes en los comentarios gracias es que cuando la otra pide cosas que no le gustan de comer a Sam esa es realidad porque cuando dice que no le gusta algo le gusta y lo que pasa lo mismo pasa cuando Simone le pregunta tipo le preguntan si Simone le gusta ella dice que no y por eso sonríemos porque contesta lo contrario chicos es muy complicado porque no lo hacen fácil o sea yo pensé que era una forma de decir pero no tipo semejante boludez de decir bueno no de verdad la mía dice que no cuando es sí y sí cuando es no qué pedo ya bastante que está en un idioma inentendible como para que encima metan jueguitos ahí de palabras no me jodan hablen con la verdad uy es verdad que nos quedamos con esta cuando la llevo a la casa la otra llega ay Dios me da ansiedad llega la reina tiene todos los dedos marcados el vidrio ese me hace demasiado malo boludo limpialo tanta plata no tenés un limpia vidrio mirá que enojada llega sí ¿para la meja? sí ¿para la meja? está re enojada está re enojada Sam ¿dónde fuiste? ¿de dónde fuiste? sin mí son mis amigas hermana chorra de mi casa ay le compro ay no le compro un regalo por haberle cancelado el último momento es una tierna si ustedes se van a convertir en langostinos y cosas así dale tía andate ay la miramos diciendo rajá rajá dale le tiene una miradita como diciendo dejame sola con Sam la puta que te parió muchas gracias por tu servicio de taxi ay no estaba triste la dejó por el otro qué tristeza pobrecita pero no fue así no fue así tenés que saber la verdad ay Dios mío por favor te amo Dios mío la amo la amo arre maldito arre ¿quién dijo mi esposo? estúpida pero no en frente de monja boludo boluda arre miren yo traje una remera de mon laferte y me acabo de dar cuenta que me la puse y dije que monja y me acordé de mon te amo mon arre las amo mones soy tu amigo traduce pero ella es una chica ay eso aclárenmelo no quiero meter la pata tipo es no binarie es una chica es un chico no sé ayuda yo pensé como que era una chica pero no sé ay quiere saber si están solos le salió bien la broma de la fotito para instagram están las amigas ahí adentro viendo todo el quilombo que le importa demasiado mon arre la verá buscar donde sea ay dios hay mucha tensión entre ella ay dios mío no sé sam en esta escena está perra tipo cara mala y la mira decepción tiene cara de decepción la amo te amo sam arre perdón pero amo tu cara decepciona está enojada y la otra está como triste y ella está también medio decepcionada no sé está todo raro mira mira decepción en su rostro ay dejenlas solas de una vez moja moja po que ay no estas cosas infantiles me hacen muy mal po le hizo y eso es no te hablo po 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 y miren miren volvete parece que son novias que se pelearon tipo vea una cara de dolor que pasas moja Dale, anda, dejate de joder Sam, dejá de hacerte la mala, boluda Si sos débil, boludo, sos débil con ella Qué incómodo de mierda ese sillón Creo que es incómodo para todo Es incómodo para sentarse, para acostarse, no entras Una cagada, R Está bien, igual, bueno, metieron un sillóncito ahí Que probablemente no entraría de otra forma Pero no me gusta, yo, decoradora Y ahora que le mando hambrienta Ay, ya sonríe Me hace muy mal Ni se hablen, pero le pregunta hambrienta Las gambas que le debes, hija de puta Llevala a comer La amo, la amo, amón, boluda Re mandada, tipo, tenés hambre, R Ladybug Te convertirás en gamba de río Ay Te amo, te amo, Sam Ay, te quiere comer La gamba Te convertiste en una gamba Le quieres comer la gamba del río Eso le está diciendo, Sam, te quiero comer la gamba Uy, le tiró Le tiró la escena de celos, boluda Con Kirk Amo, para que no quede tan raro Tipo, le mandé un whatsapp Que venga a la oficina Mejor llamo a la secretaria Y algo que cunda el pánico Todos van a pensar Ay, ¿qué está pasando? Esta se va a estar comiendo la gamba, boluda Todo por vos, Sam Ella quiere sentirse importante Tipo, vos, pobre Que trabajás hace dos segundos No me vas a venir a invitar a mí Que soy millonaria Tipo, a comer No, pedime que yo te invite Y yo te invito Tipo, qué pisada que es, boluda Qué pisada No sé si lo hacen como Che, amiga, no tenés plata No gastes por mí O para sentirse superior Tipo, yo sé la que tiene plata acá Porque siempre le anda diciendo pobre Y cosas así ¿Qué pasa? ¿Qué es la milla tanto? Ay, va a tener algo Y se lo va a sacar Ah, no Pinky Promise Pinky Promise Ay, la amo Dios, la amo Sam, te amo Te amo, Sam Primero A ver, yo te tengo que pedir perdón Cuando vos me dejaste plantada O sea, claramente Ella no sabe la situación De que bueno Kirk y qué sé yo Pero Ella la invitó a comer Y después Nada Tipo, cuando ya Tendría que haberla pasado a buscar Le dijo No voy Y después enteró Que estaba con su marido Ella tiene más razones Que sentirse mal Está bien Vos saliste con sus amigas Para darle celos O sea, son dos idiotas Igual ella no salió con las amigas Para darle celos Salió porque estaba triste La invitaron Y después surgió el resto Ay, ya se le acerca mucho, ¿no? Como que de golpe Mi Lady Sam Es como que ya sabe su pasado Ya sabe que es su ídola Ya está Ahora Puro romance No le importa nada La va a tratar como quiera Y miren que está tipo Tirada así en el escritorio Como diciendo Te acercás un poco más Y te como la gamba Ay, traga, traga Se pone nerviosa Ay, sí Fue como Vamos ya No aguanto más Estar acá Te quiero ir a comer la gamba No aguanto más Le dijo Vamos, vamos ya mismo Tipo Lo sentí Literalmente lo sentí así Como sabés qué Vamos ya A comer gamba Ya Dios Te amo Te amo Lady Sam Decidida Vamos La lleva en ese Pikachu Tremendo Guau ¿Cómo guau? ¿Qué vamos al río? Está contenta Le va a fotografiar la gamba Ay, Dios Qué asco Ay, cangrejo Basta De comer las mierdas ¿Eh? Quiero renacer Como un camarón Le dijo ¿Qué? Porque le saca selfies Menos mal que sacaron la música Re pesado Ay, mirá Quiero ser un camarón Porque me ignorás Solo besa las gambas Le dijo Che, es insoportable Ya sacaste 4.000 Y se las querías prestar vos Hazle un huevo Y se las querías prestar vos Hermana Estamos locas No gastes plata Amiga No gastes plata Que ella tiene Está bien Invita a vos Amar Falo Le dicen al Facebook Amo que usen Facebook Me mata Está cerosa El amigo de Facebook ¿Qué? ¿Quién está coqueteando contigo? Ay, mirá Ay, ella también Le envía pegatinas Está re pasada Boleros Mon Está como a mil por hora Con esas gambas caras ¿Qué pasa? ¿Por qué estás solita? ¿Dónde está la otra? A ver ¿Dónde estás, monja? Está triste Siempre está triste Me pone mal Pobre Sam Todo es congoja Ay, miren Se divierte Ay, la Vos tan tierna Necesita que alguien La saque de De esa estructura Que tiene Un heladito Un heladito Le compró Helado de gamba Ah Significa que quieres Ay, le estaba teniendo Su carterita Ah, bueno A mí me matan Estas cosas Porque estoy como Muy inocente A veces es medio bobo Pero se dirán esas cosas Que no puede ser No puede ser No puede ser Nadie tendría esa conversación ¿Entiendes? Eso me mata Me mata O sea ¿Qué pasa cuando digo Que no me gusta? ¿Qué significa? Que le comes la gamba Boludo, dale Dejate a joder Ay, le brillan los ojos Ay ¿Qué significará El me gustas Allá en tailandia? Ay, se te derritió el cora A mí también Es muy tierno todo Bueno, no sabe comer Le va a tener que limpiar la boca Ay, por favor Ay, no, no Quedó estupefacta La cara Quedó como Me están limpiando la boca Sam Lady Sam Se murió, boluda Se murió No, no Que cena Que cena, por favor Porque le retoca el labio Señora Somos débiles acá No hace eso ¿Qué carajo pregunta eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se van a poner a morrerse En las partes de la cara? Ah, no, bueno Yo no puedo prender el aire Porque hace ruido Y hace mucho quilombo Con el micrófono Pero el calor que yo tengo Yo no les explico O sea ¿Quién dice eso? Tipo ¿Quién le pregunta a una persona? ¿Te gusta? ¿Qué rasgos faciales de mi cara te gusta más? Bueno, me lo querés morder Si decía los ojos que hacía Te comía todo el globo ocular No, no Es mucho Bueno, te como la boca Le dijo Bueno, dale La otra, ¿sabés qué? Se está muriendo, boluda La idolatró toda la vida Comeme lo que quiera ¿Y esta música? Ay, no, por favor Ay, me está doliendo el estómago Me está doliendo el estómago Y ahora se va a cortar el romanticismo Porque le va a morder la nariz, boluda Ay, no Amo, porque todo lo hacen Literal Yo esto ya lo dije La reacción pasada Tipo Los detalles Que nosotros le prestaríamos atención Como buenas fans Con lupa Mirando todas las sutilezas Ellos no lo hacen sutil Te lo dicen Tipo ¿Por qué me miras a los labios? Sam Ay, Dios Me mata Yo soy muy débil, boluda No lo puedo creer Siempre digo lo mismo Pero es mucho, boluda Mirá, le quiere comer la boca No lo puedo creerlo No le digas eso Tonta Mirá, cagaste todo No son amigas Es tu jefa Gracias a Dios Gracias Sam Una inteligente No sos mi amigo Vení que te muerro todo el labio Porte mi nariz Lo que quieras Ay, vuelve No soy tu amigo Chao Se le acerca Te como la boca Ay, por favor Es mucha la tensión Siento que No sé si será algo De cómo son ellas En la vida real No hablo de pareja Ellas Sino ellas como personas O cómo está plasmado El personaje Pero es como que Sam Es mucho más fuerte Ponerle la actitud Y la otra Es como que la amó Toda la vida Y se le está acercando Y está Tiesa Tipo Completamente Tiesa Y Sam Está como Te como la boca Acá, boluda Tipo Se le acercaba un poco Le comía la boca Sin problema Dios mío Se la quiere tragar Como una gamba Cómo la caga Esta mujer Dios Qué gana de arruinar La que tenés Monja Al final Esto está siendo muy monja De tu parte No, no te vayas Y se cansó No tenés que tener El teléfono en ese momento Sos tonta Llamada perdida Y a otra cosa mariposa Después le mandás Un whatsapp Encima fue No, encima fue El imbécil ese Sos una estúpida No lo puedo creer Ay, qué bronca, boluda Hiciste todo Para llevarla a comer Le comraste un helado Derretido Te estuviste a punto De comer la boca Con el amor de tu vida Y al tenés El teléfono Es el torpe, boluda No lo puedo creer, boluda Uy Estoy enojada Se arruinó todo No puedo más De las ganas que tienen De darse un beso No puedo más Me voy a morir No hay ganas de hacerle así Boluda, bueno Echa pena Qué bizarro Ay, Dios Ay, Dios, mon No le saques el sogo encima Bien, mon Bien, bien Así se hace, mon Ahora bancala ahí Eh, qué oferta Morderme la boca Ay, Dios No lo puede dejar ir, boluda Tiene muchas ganas De morderle la boca Hacelo, amiga Ahora Ahí va No va a pasar igual No va a pasar Porque la vida Es una mierda Apesta Ay, son muy lenta Monja Me da ganas de morirme Ese plano Ese plano Ay, no No, no aparezcas No aparezcas La puta madre Que lo parió, carajo No, no, no Me ve la panza Estuvo muy cerca Ay, Dios Sam, te amo Te juro Me seducís Me seduce Me seduce La amo La amo Tiene una Una vibra Así de villana Pero una persona Con dolor Tipo que le ha pasado mal En la vida El que necesita Dejarse ser Arre Dejar ir todo lo malo Para liberarse La amo Me encanta Me encanta La amo Y medio perra Mirá, lo quiere matar Ah, no Está como la concha De la lora Este imbécil De mierda Solo un poco Solo un poco Que Arre Un poco enfadada ¿Por qué chota Te viene a buscar Este imbécil, boluda? Siempre inoportuno Mirá lo que es ella Una diva Por Dios, boluda Qué reina que es Ah, esta es la que tenés Fotos hasta en la ducha Sí Orija Orija Nos aguaste la fiesta, amigo La cagaste Encima es el hermanastro Él, creo Dios mío Dejalo estar Arre No rompa las pelotas Uy, uy, uy No se va La va a seguir Te olvidaste las gambas Le va a decir ¿Qué pasó? Amo que digan lune Como si mon Fuera por monday O sea, lunes Lune No los agarres Vos ¿Qué te pasa, pelotudo? Es para mon Arre ¿Qué? Ay Ay Me sacan de quicio Me sacan de quicio Boluda Ya está todo mal con vos No Alguien le pregunta La amo, la amo, la amo Muy directa Si ni se besan Arre O sea, no son novios Uy, Dios No le cabe una Ay, Dios Sí, le está tirando Las cuarenta ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? No tiene sentido Amo Me encanta Porque es como que yo creo Que un grupo de personas Esto es un Un cómic Igual Pero bueno No sé cómo está escrito Pero un grupo de guionistas Dijeron Hagamos la cosa más inmedosimil Que exista en la tierra Y nada Lo plasmaron acá Y me encanta Me fascina O sea, yo no sé si en Tailandia La gente es así Porque eso No sé Si son así de directos Para todos No tienen un filtro para nada Por lo menos esta mina Pero ninguno Tiene mucho filtro acá Es como, bueno Ya fue Ah, ¿sabés qué? Vos en realidad O sea, lo acabas de conocer Chicos, creo que lo vio de lejos Una vez, no sé O sea Lo acabas de conocer Al pobre chabón Porque no hizo nada ahora Tipo Para decirle ¿Vos qué relación tenés con Mon? Ah, sí Porque la verdad Que actúas como su novio Pero porque Estás siendo muy amable con ella Para que ella no te pueda mandar a cagar Porque en realidad Sabés que nunca van a ser novios ¿Por qué le dirías eso? Chabón Que ni conocés Cuando estás con una mina Que la mina te gusta Bueno, te gusta Que se yo Pero no son nada tampoco Boludas, es tremendo Decirle Mon Todos sabemos que no No voy a decir nada Vas a rugar Mon Claro, tipo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vení? Ay, Dios Es lo único que tiene en su vida Es plata Entonces es como que No sabe lidiar con nada más Que enrostrarle a la gente Que tiene plata ¿Qué mierda? ¿Me importa? Si tenés plata No te da derecho a nada O la anda preguntando Usmeando la vida a la gente Igual sí Bueno, sos una boluda Parale el carro de una vez ¿Cómo se le acerca? ¿Por qué le pedía tiempo? No tenés que pedirle nada Boluda, tu jefa No tu novia Ni nada Boluda Ay, Dios No vas a mandarla Boluda A ver qué hace O qué no hace Te odio Es un pesado del orto Otro chabón Metí los huevos al plato ¿Qué te importa? A ver Hablando Jugando a que me muerde la boca Amo que la enfrente igual O sea, no tenés por qué Hacer preguntas Pero bueno ¿Qué verla te importa? No te tengo que caer explicaciones Gracias Gracias Basta Gracias Vamos Vamos Arre Y si sos el novio No sos el dueño Imbécil de mierda Siempre agusmeando ahí Hijo de puta Te odio Pobre igual A él le regusta Pero bueno hermano Es tener tipo Un mínimo de sentido común No te das cuenta Que no gusta de vos Arre O sea Siempre te trato como un hermano Más que a nada Pensar Pobre Él la venía remando Con ella Pero bueno Claro ¿Qué quería levantar a vos? Boluda ¿Por qué no? La concha de tu madre ¿Qué te tengo que dar explicaciones? Sí Dejá de aparecerte Sos un creepy de mierda Boluda Siempre ahí Siempre ahí No No lo agarres ¿Qué te importa? No Le dijo que no Te está diciendo que la suerte Es la concha de tu madre Es que tiene que llegar Uy Uy Muy bien amigo Poético Es poético Es poético Suéltame la concha De tu hermana Le dijo Rajá de acá Peso de pelotudo Y así nomás Tres veces se lo tuvo que preguntar Nefasto Bien Ahora andá a dormir Andá tranquila Andá tranquila Que él se se va a cagar Encima le pusieron la remera Tipo No pain No gain Está sintiendo justo mucho dolor En este momento Está cerosa que le manda stickers Todo por mandarle stickers Todo por celo Boluda Está Va a ser la bien posible A este pibe Oye Oye Que me importa No le gusta el chin Este Ay no lo quieren escuchar nombrar Se pone mal Mira La amo No sabe cómo funcionan mucho las redes Amo Soy la jefa Se puso Ay no me doy cuenta Que yo estoy con los subtítulos Todo este tiempo Estuve con los subtítulos en inglés Soy la jefa Tiene el nombre de De Facebook O sea Se hizo Facebook para ella O ella es así Porque es especial Le va a mandar stickers Ahora ¿Qué? 400 stickers Quiere mandarte más que chin Ay que celosa Que sos hermana Más toxic No son nada todavía Y cuando lo sea No tenés que ser así Dios mío No la agarres de ahí De la chin Justamente Es que boluda Le pone nerviosa Le metió Pará pará Le metió hasta la lengua No puedo pensar Estoy atrofiada No puede ser Tantas emociones juntas Me voy a morir Le metió hasta la lengua En la nariz Observen 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 Dios Dios Ni pausarse Ni pausarse Ella no sabía Cómo salir De tipo La situación Y dijo Le morderé La nariz Ahí la tienen Se la chupó también La nariz La gamba Le va a chupar Le hizo una escena De serio Y ella que dijo Te voy a morder la nariz Dios mío ¿Qué haces amiga? Y nada Ahora vos me debés Morderme el labio Dios Estoy muy mal Yo no la voy a contar Yo no la cuento ¿Qué va a doler? Tiene un ambiente así No Para que yo Tengo que morder la boca Amiga Falta la otra mitad Del juego Está bien Bien Ay Dios ¿Qué mal me pongo? ¿Qué comercio? Esto está mal Esto está mal ¿Qué comercio? ¿Qué comercio? No, no, no Esto es muy grave ¿Por qué hacen esas cosas? Me siento sedada Me siento sedada No lo puedo creer ¿Me explican por qué hacen esas cosas tan de golpe? Me va a desmayar No tiene sentido nada No tiene sentido lo mal que me pongo Boludo No, no puedo creerlo No puedo creerlo Ay, Dios mío La concha de mi madre Encima de esto no se van a besar Va a quedar todo así raro Va a estar como Y nada más va a pasar Me quiero morir No, como las dos fueron a morderse así Sin previo aviso Y amo que no tengan sentido tampoco los planos Una está hablando Y de repente la otra la muerde Y ya no deja de hablar Tipo, no importa Me encanta Mirá, mirá como con sutileza Intenta morder el labio Ay, Dios ¿Cómo cierran los ojos? No puedo seguir con la escena Porque me hace muy mal Sam cierra los ojos como diciendo Ay, Dios Toqué sus labios Ay, me quiero matar Me quiero matar Mirá, mo ya cierra los ojos Pero mirá, Sam Se le van para atar a los ojos directamente Está extasiada Ay, Dios mío A veces tenían que besar Entendés que ahí era un beso Ahí era un beso No lo puedo creer Uy, qué fuerte Qué fuerte, mon Yo estaría en culo Llego a mi casa En culo me pongo Y ahí tiene que ir Está Está re cornibú Boludo, está re caliente Y se tiene que ir ahí Así me voy a trabajar Se va a morir ahí Al lado mío Mi casa Decirle Me estás jodiendo las pelotas No, no, no lo puedo creer Estoy completamente En shock En shock Completamente, boludo Las quiero en mitad A la casa Que se acueste No, la verdad Esto es lo mejor Que he pasado en la vida ¿Cómo se lo dice? Sí, por supuesto En mi cama Quiere que continúe el trabajo Ambas No vas a trabajar Una mierda ahí Dale, hagamos una pijamada Monja Vamos, venía al convento Amo, ¿cómo son? Son re random Me la invito a dormir A la casa Sí Porque sí Estás Estás Ay, no Te huele el corazón Me voy a poner a llorar, boluda Me voy a poner a llorar Me puede O sea, muestra una emoción Y a mí me hace mal Se agarra el corazoncito Como diciendo Tranquilo, tonto Corazón Estás alterado Nunca sintió algo así Seguro, boluda Bueno Viene Cumpleaños de 15 Baja La cumpleañera Hasta un camisón trajo esta vez, eh La otra está esperando Al aire en el altar Ay, no Se lo compró Le compró a Rosa Como le gusta Yo me voy a morir, boludo Ay, Dios Una gana de morir Me tengo, boludo ¿Qué trabajo? No se trabaja en camisón Ya está Ahora la cama Comerme la gamba Coman unas gambas Comanse la gamba ¿Quién puede trabajar así, amiga? Nadie quiere que trabajen Déjense de hinchar Son muy taradas Dejá de hacerte la pelotuda Se lo dijo Vení, quedate conmigo Las noches que quieras, hermana No, vamos a la cama Te dijo Dejáte de jodernos el trabajo Le va a apagar la computadora Listo, ya está A la mierda A la mierda Trabajás para ella No trabajes más Lo malo de esto Es que esta está pelotudeando La está llevando por el camino Del pelotudeo Tipo El enamoramiento Sam No puede trabajar con claridad No puede trabajar las horas Que debería trabajar Y después ¿Qué va a pasar? No van a llegar a su objetivo Y esta pelotuda Se va a tener que casar con Kirk Y chau Desastre total Una mierda Así que dejen de volutear Ay Dios ¿Qué va a pasar? Nay, no pregunte esas cosas Besense primero Mentira No somos amigas Ya te lo dijo 20 veces Ay Dios La da vuelta Como Te voy a morder Le va a dejar la nariz Atroz Sara Ay la va a tener que agarrar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es Globo? Ahí se rieron Las viernes Al tipo de la pelotude ¿Qué están haciendo? Ahí no estás mordiéndola Eso Señora Se muerde con los dientes Eso no fue Una mordida La cara de dar un beso Tipo Ese fue el problema Eso prácticamente No sé Sin morderse Tipo Se escuchó De un beso ¿Entendés? Me voy a matar Ay Dios ¿Se pueden besar? No le acaricien más Los labios así Porque me hace mal Comerle la boca Ay La pasó mal Eso tampoco Es morderse Eso tampoco es morderse Yo estoy abatida Yo estoy abatida Con esta serie Ay Dios Se la quiere comer Sam se la quiere comer Nada más Ya no sé Qué estoy sintiendo Cerrá la boca Monja Seguirle el beso Pelotuda No ves No ves lo que está pasando Me das mucha desesperación Es el sueño de tu vida Quiero morir Te beso la boca No, no, no Hacia la perra vino A decir auxilio Auxilio ¿Vos te das una idea De lo que pasa? ¿Vos te das una idea De lo que está pasando? ¿Te das una idea? Jugemos este juego Más seguido Desde ahora Le dijo eso ¿Me podés creer? Jugemos este juego Más seguido O sea Te voy a comer la boca Todos los días Le acaba de decir No, yo no puedo más Me chupa un huevo El secreto No puede ser Si, besame 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 Pero Quédate quieta Pelotuda No sé por qué Quiere que le agarre A la fuerza Le acaba de besar Yo no puedo Boludo A mí me dijeron No puedo más Recuerda que no puedo más O sea A mí me dijeron Ay, prepararse para las mordidas Pensé que era la pelotude Antes No que iba a seguir pasando eso Ya no se están mordiendo Le están dando besos ¿Entendés? Dios mío Yo estoy muy mal de la cabeza En esta instancia Estoy mal de la cabeza Ya no me da más El cuerpo Ahí se la trajo Para ella Entienden Ay, Dios Nunca le vi sonreír tanto a Sam Estoy contenta Uy, ahora vos mordeme el labio Se da vuelta todo Eso tampoco Eso Tampoco estás mordiéndola Esto es lo mejor que me pasó Boludo Es grandioso Arre Ya la agarra de la cara Pueden besarse Posta A veces se déjense Perotudiar Arre Sácame esa luz de mierda ¿Quién llegó? Dios Arre Eso tampoco La estás mordiendo Qué raro ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Arre No le encuentro explicación A lo que está pasando Se está succionando el labio Arre No, no No se van a dar un beso Beso, beso Yo me voy a matar Boludo La verdad No, no puedo más Con esta situación No puedo más Con esta situación Estoy muy alterada Boludo Yo voy a quedar todo el día No sé Tengo calor Tiemblo Y sí, amiga Ay, se reencuentran Arre Está contenta Se toca los labios Arre Sam Ya tiene otra vibra La mira de arriba abajo Chicos No, no, no Y le sonríe Ay, chumabia perro Un tiro Esto es demasiada seducción No puedo creer Cómo se miraron No puedo creer Cómo se miraron Estoy completamente Enloquecida Estoy enloquecida Enloquecida En trance No puedo pensar No puedo pensar O sea, la otra está Con la mano en el labio Como diciendo Ay, estos labios Besó y mordió Lady Sam Y la otra sonríe Como diciendo Amiga, te doy vuelta Como una media ¿No? La verdad Qué plenitud Qué hermoso Qué hermosa La homosexualidad, chicos Qué hermosura Ay, no, no, no La seduce Qué hija de puta Esta serie es impecable Impecable No, no, no No puede ser ¿Cómo la mira? Yo me estaría cagando Encima Monja Tipo Ya está Arre Tenés que dejar los hábitos Monja Nadie monja Basta Basta de ser una monja No, no, no Yo no sé cómo No entra ahí a la oficina Y le come la boca La verdad Es impresionante Esto es impresionante Está re caliente la monja Nada más, boludo La otra está en la puerta, boludo Acabo de ver su silueta Ahí está Arre Ay, Dios mío Arre El reencuentro Arre Dios Dejen de mirar así Arre No se mire más así Arre Uy, tiró el pelito Ya está Sonríe porque la pone nerviosa Le encanta ponerla nerviosa La otra podría aparecer, ¿no? En el baño Arre Basta de tocarte el labio Arre Puedes recordar las cosas Sin tocarte el labio Te pusiste el coso ese Porque lo tenés paspado Arre ¿Qué? Decime que te tiene solo voz de amiga ¿Qué? Somos la única amiga Boludo Hace Facebook por voz para mí Arre Obvio Obvio Arre Ay, mi vida Porque nadie sabe que sos vos, boluda Ay, tipo, más o menos le dijo Te quiero comer la boca No, te dijo que no Vení Arre Ay, bueno, ya La sentó directamente Ay, no, no, boluda Pero yo no puedo Es mucho O sea, no para No paran las situaciones O sea, no van a parar Arre Están hace tres partes con esto Son cuatro Tres partes hace que están con esto ¿Yo qué hago? ¿Qué se piensan que es los fanáticos, boludo? ¿Qué se piensan que somos? ¿De piedra? Me voy a pegar un tiro ya Chupa un huevo, amiga No me importa nada Nadie puede entrar a la oficina de ella A los echar a mierda Yo lo puedo más, boludo Yo lo puedo más Es angustiante Es angustiante Me hace mal, boludo Me hace muy mal No puede ser ¿Cómo le agarrar el pelo así? No, no lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Esto es impensado Nunca pensé que me iba a hacer tan mal Nunca lo pensé Ay, Dios ¿Cómo le agarra? No lo puedo creer ¿Cómo le agarra la cabeza? No, no Bueno, bueno, bueno ¿A dónde vas? A la gamba, no Ay, la agarra No, no da más, boludo Yo tampoco Yo me voy a morir acá, boludo Ya me está afectando esto corporalmente Me estoy sintiendo mal ¿Cómo la vas a agarrar así? Le tiene agarrada así, chicos Así le tiene agarrada Esto es lo mejor que me pasó Esto es increíble No Sos una florra de boluda No, no, no Te lo juro Por Dios Este es mucho Tipo Esto es mucho Es muy bossy Sam Te amo Te amo No lo puedo creer Qué personaje Sam Qué personaje, hermana No lo puedo creer Tipo No, amiga Te tengo así agarrada Acordamos Mordernos los labios Te lo voy a morder Le dijo Tipo Le chupo un huevo Si no te quiero No, bueno No sé Yo te voy a morder el labio Le dijo Así nomás No, no, no No, no, no Esto es mucho Que la otra quiere Pero es una cagona Pero quiere No, te quedás acá, hermana No lo puedo creer Besame Besame Dale, tonta ¿Qué te haces ahora? Ya cerró los ojos Está ahí Ay, Dios ¿Por qué me vas a hacer todo? Para sacártela encima Que sos pelotuda No tiene sentido Estuviste enamorada Enloquecida con esta mina Toda tu vida Y ahora que se te da Estás como Me llegó un mensaje Te va a explotar Ese teléfono a la mierda Tírenselo, boludo Tírenselo Basta No se entra con teléfono A la oficina Le digo después de eso Bueno, mañana es su cumpleaños Con un beso Sorprendela No lo puedo creer Contestale después A tu amigo de mierda ¿Qué necesidad de contestar Ya tenés? Ahí está Escapa Escapa Porque para mí Tiene miedo De que si le da un beso Le va a comer la boca Y no va a poder parar Mirá, mirá Está como loca Pero le podés hablar Si no se lo diste Estaría buenísimo Lo odiamos Pero era que onda ¿No se acordó Que era el cumpleaños? Tipo, es la ídola Como que ni estaba pensando En su cumpleaños Esa conversación Del orto Más mala Una conversación Más pedorra Que no sumo nada Es lo que te hizo salir De esa arla Me voy a matar No puedo creer Siempre pienso ¿Qué le podés regalar A un millonario? Tipo Algo original Porque todo el resto Lo va a tener Amiga Todo el sueldo Ni siquiera te alcanza Para eso Casi Ya tiene 4.000 Como la SIDE En todos lados Aparece Ay Dios Celosa el culo Pará Pesada Te cagaste la sorpresa Hermana ¿Por qué no le subís el salario Si es tan un salario de mierda Boluda ¿Le pagás vos? No me regales nada Guardatelo Ay Dios Cuida la economía ¿Por qué le sacaba la plata? No va a gastarle la plata Me quiere imaginar ¿No? ¿Qué es eso? Ah La sorpresa ¿Pero qué pensó? ¿Que iba a ir a comer solo con ella? ¿Le cayeron todos los amigos? Qué decepción Seguro decía Uy boluda Alta cena Tipo Romántica Caían las amigas Le va a regalar Una canción de cumpleaños Se puso a cantar De verdad Hicimos una canción romántica No lo puedo creer ¿Cómo se le va a acercar así? No tiene sentido Encima que le está dedicando Una canción romántica Acá está bien O sea Se está muriendo Sam Es la realidad Le regalaban una cosa de Chanel Boluda Se siente re mal Porque no le pudo comprar nada Y todos le regalaron cosas re caras Y ella no le pudo comprar nada Igual te sacó tu plata Boluda Tipo Malísimo No La va a ir a buscar No me hinches Estos lugares son mágicos Vésense acá No yo No te pongas triste Está triste Porque ella no tiene La plata del resto Para regalarle algo así De cheto Yo también estaría triste Monja Esos tacos En la piedra esa Yo me mato ¿Qué pasa, amor? Le compró un labial Le compró un labial Para las veces Que le coma la boca A veces se le paspan Es amor La vamos Una tierna Le pone el labial Completamente enamorada Boluda Dios, no sé Cómo no le come la boca Boluda Porque su regalo Viene ahora Te muerde la cara Dios Me hace muy mal El corazón Tipo Me hace cosas El corazón Lo siento Eso es un beso A la beso Pelopizala Pelotuda Yo no lo puedo creer Dios Sos una estúpida Sos una monja No es la primera vez Que lo hace No te podés quedar quieta Dale un puto beso Hace así Con la boca Así Por lo menos Me hace Me hagan a matarla Boluda Igual ya la amo Tipo Lo que quiero no es El bálsamo Quiero tus labios Cómo la agarra encima Esto es doloroso Boluda Ay sí Porque la quiero Seguir besando Boluda Ay no 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 Cómo vas a mirarla ahí Cómo vas a mirarla ahí Boluda Ay sí Ay sí Creo que la besó Tipo Hizo algo La monja Esta Boluda No no Es 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 Un auto Para cardíacos Boluda No 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 O sea Basta De ponerte esa mierda Te quiero comer la boca Le dice Ay espero que alguna vez Se den un beso beso Boluda Me va a herir No creo que pase Pero wey Estoy mejor de mi vida Ay no Cómo la espera Obvio Obvio que iba a ver las fotos Ay perdón Estoy viendo en el adelanto Yo no me aguanto Boluda La agarró en la cama Chicos No no Yo no sé qué está pasando Pero Yo no la No la cuento Yo no la cuento Les juro que no la cuento Me quedo Me quedo Me quedo muerta Arre Ya no sé ni qué pensar Boluda Esto es Increíble No lo puedo creer No lo puedo creer El mejor episodio de Gap Lejos Me ha herido Sobremanera Tipo Estoy Para dormir una siesta Después No de más Boluda Tipo Me pasó una moldedora Por encima Ay Dios mío Boluda Es todo Un montón No puedo creer Yo ahora no puedo reaccionar No puedo pensar en nada Boluda Después de esto Ya sale el próximo episodio Encima Y yo no lo voy a poder ver pronto Así que me quiero pegar un tiro Pero bueno La emoción Que me genera Eso de esperar Es como que después Estoy más ansiosa No 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 Esto ha sido increíble Increíble No puedo creerlo No puedo creerlo Nada Las amo Y necesito todo Tipo Sam Ya está entregadísima La monja Se está dejando llevar La verdad No puedo creer Que a la monja Le cueste más Tipo Dale Amiga Es lo que hiciste Siempre Siempre lo que hiciste Bueno Bueno Se terminó Esta reacción Ya saben Comenten Compártanlo Con la gente Que piensa que les va a gustar Denle me gusta Suscríbanse A youtube Ya saben que youtube No me monetiza Así que si me quieren Regalar un tecito Abajo está el link Con la opción Si no tienen Las supergracias De youtube Me pueden seguir En twitter En instagram En tiktok Abajo también está En la descripción Está todo También está El link Para que vayan Al canal de Idol Factory Que es donde Pueden ver Completo Gap Por si es que no lo ven Y solo ven mis reacciones Mírenla Bueno gracias Por haber estado En otro videito Y nos vemos En la próxima reacción De Gap O de lo que tenga Que ser Un besito